Vamos a invitar a Gómez para que se quede orando por los enfermos, aleluya, todo de pie, pase Gómez por aquí, que me acompañe, gloria al Señor, aleluya, a orar por los enfermos, amén, aleluya, gloria a Dios, todo de pie. Todo de pie, tranquilito, tranquilito nomás, de pie, soldados del Señor, aleluya, somos soldados celestiales, y el soldado es bien rápido, o sea, acaso, el diablo también tiene sus instrumentos, y son bien rápidos, y nosotros tenemos que ser rápidos, y de frente, ya, porque si no, el diablo te, como dijo una vez, a estos, para pedirles, le meto las, y les metió las, les metió lazo para siempre, se tiró todo en una iglesia, mundial, Dios amor, el diablo, utilizó a un hombre que vino tras de mí, yo me fui a Panamá, a ese lo utilizo, ¿por qué? porque el diablo está mirando, quién es despierto, y quién no es despierto, aleluya, quien vive, tiene que ser uno despierto, no es tan despierto, ahí está el problema, ya, levantemos la mano, no se queden tristidad, porque ahí también las oraciones, el Señor lo va a consolar, aleluya, que me reprenda el justo, será un bálsamo para mí, es el salmista, ya, levanta tu mano, y recibimos, salón a Dios, con fuerza, aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya, 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 todos, todos alabando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Cristo vive, bendito sea el Señor Jesús, amén. Saludos a todos los presentes, y a los oyentes del programa, la voz de salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. Vamos a continuar con el culto de doctrina, hoy lunes 10 de julio del año 2023, vamos a orar por los enfermos, el Señor Jesús dice en San Mateo 18, 20, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, amén. Aquí está el sanador, que se llama Jesucristo, Dios lo prometió, y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a invitar a los enfermos a pasar adelante, paz se vengan, a los que están enfermos, gloria al Señor, de repente hay visitantes por ahí, gloria al Señor, paz se venga, venga para que reciba las oraciones gratuitamente, de gracia recibiste, da de gracia dice el Señor Jesús, amén. Las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosechas son gratuitas para todos, gloria al Señor, paz se venga, aleluya. Buenos días, oyentes, nuestra sede nacional está ubicada en Chosica del Norte, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Cultos tenemos todos los días, horarios 8 de la mañana y 1 de la tarde. Este miércoles vamos a estar de campaña muy especial, contra las brujerías, hechicerías y toda clase de enfermedades, a partir de las 7 de la mañana, le esperamos con toda su familia. Usted es un amigo católico, es bienvenido a la casa de Dios, un libre pensador, un hermano de otra congregación, es bienvenido, amén. Entonces vamos a orar, el orar es conversar con Dios. ¿Sufre de algo usted señora? No puede... Dolor de cabeza, primera vez viene y ya está viniendo, primera vez bienvenida. Vamos a orar para que Dios te sane, ya. Va a pedirle a Dios, el orar es conversar con Dios, no sabe mucho orar, glorifíquele al Señor, diga gloria a Dios, ya. Puede orar el Padre Nuestro, eso está en la Biblia. Levante sus manos todos, vamos todos a orar un momento. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Te adoramos en espíritu y en verdad Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas Nuestras iniquidades, nuestras maldades Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das En esta mañana para orar por los enfermos No somos dignos de Ti, Señor Responde nuestras oraciones Tu palabra dice, clama a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes Si ocultas que Tú no conoces Responde nuestras oraciones, Señor Ten misericordia, Dios mío Tú eres un Dios que responde con fuego Descienda tu fuego celestial Y consuma las enfermedades, las brujerías Las dolencias, las aflicciones Aleluya, aleluya, aleluya Liberta de toda opresión, Señor Libera, libera, Dios mío Aleluya, aleluya, aleluya Enseñanos a orar Enseñanos a orar, Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Ten misericordia Oro por esas personas que están enfermas Usted las ha traído, Señor Tu palabra dice, Dios eterno Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no los trajere Aleluya, aleluya, aleluya Usted ha traído estas almas, Señor Usted ha traído los enfermos también Y usted ha venido por los enfermos Y no por los sanos Por los pecadores Y no por los justos, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Pero nuestro médico celestial Envía sanidad y medicina Esa promesa que te escrita en tu palabra Aleluya Cuántas promesas, Señor Acerca de medicina De bendición Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra dice aquí Yo les traeré sanidad y medicina Los curaré y les revelaré Abundancia de paz y de verdad Envía sanidad Envía medicina de lo alto Ten misericordia Rompe cadenas Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Aleluya, aleluya En tu nombre, Señor Jesús Atamos principados Huestes espirituales de maldad Atamos las obras del diablo En el nombre del Señor Jesucristo Atamos las brujerías Trabajadas en contra de los pastores En contra de la iglesia Pentecostal a cosecha Caigan por tierra Estas brujerías Manda tu fuego, Señor Atormentalo al diablo No resista las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Van saliendo Van saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Van saliendo Van saliendo En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya, aleluya, aleluya Pierde fuerza Satanás Estás derrotado Principado Gloria, gloria a Dios Todos orando Todos orando Cierre sus ojos Vamos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Levante sus manos Para el Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Todos, todos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Libera a Dios poderoso La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya, aleluya Tu palabra es verdad, Señor Tu palabra dice Que todo lo que atáramos En la tierra Será atado en el cielo Aleluya Dado esa autoridad A su discípulo Aleluya, aleluya Y atamos las obras De Satanás Atamos las enfermedades Lo atamos al diablo A sus demonios En el nombre del Señor Jesucristo Salga los demonios Salga las enfermedades Salga la brujería Van saliendo Van saliendo Aleluya, aleluya, aleluya Toda brujería Trabajada en comidas En bebidas Bota para afuera Esas brujerías Toda brujería Trabajada en tierra de muerto Alfileres Muñecos Con alfileres Con muñecos En cementerios Caigan por tierra Ahora Va saliendo Van saliendo Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Fortalecenos Señor Cúbrenos con tu poder Ayúdanos en nuestras debilidades Rompe las cadenas Rompe ataduras Van saliendo Van saliendo Los demonios Espíritu del diablo No te escondas Salga ahora Vete demonio Fuera de ese cuerpo Hay poder Hay poder En el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Tu espada de fuego Descienda ahora Y lo oyera al enemigo Tu espada de fuego Descienda ahora Aleluya Y lo oyera a Satanás A sus demonios Manda tu espada de fuego Señor Tu espada de fuego Ahora Consúmelo demonio Consúmelo al diablo Van saliendo Van saliendo Los demonios Gloria, gloria, gloria a Dios Manda más fuego Señor Poder de lo alto Usted es fuego consumidor Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra dice Mi nombre echarán fuera demonios Tomarán en las manos serpientes Si vivieran cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Confirme esa palabra Viva y eficaz Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra es verdad Señor Sana a los niños también Sana a los jóvenes Los ancianos Los adultos Sana a los enfermos En este día Y liberta a los oprimidos Por el diablo Viene esa persona Que está oprimida Por Satanás Con malos pensamientos Está oprimida Con enfermedades Con problemas Libertala, libertala Señor Jesús Si el hijo libertare Seréis verdaderamente libres Gloria, gloria, gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Gritando a los demonios Poder en la sangre de Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Unge a tus hijos Señor Con esa autoridad Con ese poder Para echar fuera Los demonios Confirma Dios mío La imposición de mano Ten misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo Van saliendo Van saliendo Las enfermedades Atamos la sobra Del diablo Poder en la sangre De Cristo Sana el cáncer Señor Sana el sida Señor Jesús Las hemorragias Los descensos El prolapso Aleluya, aleluya Sana el dengue Sana de cualquier enfermedad Tiene la autoridad Y el poder Para sanar Ten misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo Van saliendo Los demonios Van saliendo Las enfermedades Quema los demonios Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Dios mío Seguimos orando Seguimos orando Gloria, gloria, gloria Dios Todos orando Todos orando Aleluya, aleluya Vamos a orar Anímese a orar Pida para que reciba Pida el milagro Pida su milagro Quema los demonios Señor Jesús Salga demonio Vete ahora Orientes Comenzaron los espíritus Inmundos A dar voces Con las oraciones En el nombre Del señor Jesús Hoy lunes 10 de julio Del 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha Sede nacional Chocica del norte La victoria Chiclayo Sal demonio Vete ahora Suelta demonio Otra mujer por acá Bota para afuera Esa brujería Arroja ahora Arroja ahora Comienzan las liberaciones Orientes Momento de liberaciones En la iglesia Pentecostal A cosecha Sal demonio Gritando Bota para afuera Esa brujería Arroja la brujería Poder en la sangre Del señor Jesús Banda más fuego Señor Jesús Desespérate demonio Salga Va por tierra Caiga por tierra Ahora La sangre de Cristo Tiene poder Va por tierra Sal demonio Cuidado Cuidado Gloria 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 a Dios Seguimos en la batalla Estamos en una guerra espiritual Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Va saliendo Va saliendo Los demonios Oriente por acá Trae más personas poseídas Salga demonio Gritando Salga ahora Gritando demonio Quema señor Jesús Que espíritu eres Brujería Atamos las brujerías Espíritu de error Espíritu del diablo Salga ahora Quema señor Jesús La brujería Queda Queda El demonio Otra mujer por acá adelante Pasan Una visitante Sal demonio Gritando Satanás Banda fuego de lo alto Señor Jesús Gritando demonio En el nombre de Cristo Desespérate Desespérate ahora Desespérate ahora Salga ahora Quema 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 señor Jesús Banda más fuego Atormentalo al diablo No resiste demonio En el nombre de Cristo Cae por tierra Sal demonio Por tierra Por tierra ahora Gloria 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 a Dios Libera a esta persona Liberta de las brujerías Libera de los demonios Hay poder en la sangre de Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Todos Todos orando Aleluya 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 Satanás está desesperado Lentes En la iglesia pentecostal La cosecha No resiste las oraciones Quémalo al diablo Señor Jesús Salga demonio Salga ahora Quema Quema Señor Jesús Gloria 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 a Dios Pon tus manos Sobre este niño Señor Jesús Liberta a Dios mío Sal demonio Gloria 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 a Dios Siga orando Siga orando Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Libera Libera Dios mío Ten misericordia De las personas Que están enfermas Señor Jesús Libera Libera Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Los demonios Espíritu del diablo Te llegó la hora Satanás Salga de ese cuerpo Ahora Vete Vete demonio Fuera Fuera En el nombre de Cristo Gloria 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 a Dios Aleluya 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 No resista Demonio La sangre La sangre de Cristo Tiene poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quema Quema Señor Jesús Quema Los demonios Un niño Por acá Un niño Por acá Sal demonio Que terrible Salga En el nombre de Cristo Sal demonio De ese niño Quémalo Quémalo Al diablo Desesperate Demonio Salga Vete Satanás Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Oriente Los demonios No respetan nada Un niño Como de 10 años Poseído Por los demonios Liberaciones Hoy 10 de Julio Del 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha Nuestra sede nacional En la victoria Chiclayo Lambayeque Gloria 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 a Dios Seguimos en la oración Gloria 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 a Dios Envía sanidad Señor Envía medicina De lo alto Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Glorificate En este día Sanando Libertando Ten misericordia Ten piedad Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Libera De los demonios Caiga por tierra La sobra De las tinieblas Salga demonio Libera Libera Dios mío Pon tus manos Sobre este niño Sánalo Señor Jesús Gloria 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 a Dios Confirma Padre Ten misericordia Libera Libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Libera Esta mujer De los demonios Libertala Señor Jesús Manda tu fuego Atormentalo Al diablo Sal Demonio Salga Salga En el nombre Del Señor Jesús Confirma Dios mío Glorifícate Padre Bueno En el nombre Del Señor Jesús Gloria 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 a Dios Confirma Los milagros Confirma Las sanidades La sangre De Cristo Tiene poder Sal Demonio Salga Salga Demonio En el nombre Del Señor Jesús Amén Aleluya En el nombre De Cristo Espíritu Inmundo Sal Demonio De enfermedades Mira 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 lo que Está pasando Mira acá Mira lo que Está pasando Increíble ¿Verdad? Como la palabra De Dios Se sigue cumpliendo Amén Aleluya Las personas Arrojando Las brujerías El Espíritu Inmundo Gritando Eso que grita Por si acaso Esta es la Biblia Ya En San Mateo Capítulo 8 O capítulo 9 San Marcos Capítulo 5 San Marcos Capítulo 1 Versículo 23 En adelante Y muchos pasajes Más de la Biblia Aleluya Levante sus manos Diga conmigo Quema Señor Jesús Todos Quema Señor Jesús En el nombre De Cristo Sal Demonio Salga Fuera Demonio En el nombre De Cristo Jesús Abra sus ojos Levántese Levántese Todos Todos La alabanza Es para el Señor Alávale Al que está Libertando Aleluya Aleluya Levántese 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 Levante Sus manos Ahora Diga conmigo Dios de Israel Todos Dios de Abraham Te adoramos En espíritu En espíritu Y en verdad Te suplico Que me perdones Y me sanes Todas mis dolencias Todas mis enfermedades En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Jesús Hazme descansar Diga Señor Jesús Aumentame la fe Para recibir Ahora mismo El milagro Diga Gloria a Dios Que se escuche Todo Gloria a Dios Gloria a Dios Fuerte las palmas Para el Señor Jesús Fuerte Fuerte Las palmas Alávale Alávale A Cristo Que alegría Que maravilla oyentes